Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Continuamos con Gosta y esta vez vamos a hacer el logro de el hambre. Él nos irá diciendo que tiene ganas de comer ciertas cosas y tenemos que ir a buscarlas. Se le antoja fruta, así que tenemos que ir a por fruta. Si abrís el panel del logro, podréis ver que os pone pistas. En este caso nos vamos a ir a la fortaleza y aquí en este mercader de karma vamos a comprar la pieza de fruta. La tenemos aquí, la naranja. La compramos. ¿Veis? Y ya podemos ir a dársela. Hola, te traigo la fruta. Toma, para ti. Espera, que encima hay que seguir. Si solo los otros pudieran disfrutarlo. Hay tres de nosotros, enviados de Stillwater hablando, enviados a pedirle a la visión por ayuda. Mi hambre todavía aquí, tan fuerte. Necesito carne, necesito fuerza. Pueda un rábet. Un conejo. Muy bien, pues bueno, vamos a por el conejo. Una vez que hemos encontrado el conejo, que no anda muy lejos, volvemos. Te traigo el conejo. Toma. Un ciervo. Vale. Ya voy a por el ciervo. Creo que antes había visto un gamo. Espero que sirva. Este lo había visto por aquí. Por aquí arriba. Ahí. Ahí está. ¡No! Uf, me está dando frío de ver solo en la pantalla. ¡Hola! Me llevo tu carne. Gracias por el sacrificio. Hasta luego. Ya estoy listo. Ya estoy aquí. Te traigo la carne. Toma. Otro testimonio. Otro testimonio a mi hermosa. Natural. Me siento que su movimiento se ha ido. Mi otro compañero. Se ha ido a la forza. Dice que se sentía la llamada. Está diferente ahora. Todo el arco. Se crece. Necesito algo fuerte. Poderoso. ¿Eh? ¡Pare para mí! Vale. Canibalismo entre osos. Muy bien. Pues voy a cazarte un oso para que te lo comas siendo tú un oso. Muy bien. Perfecto. ¿Qué puede pasar? Que se pueden comer entre ellos y tienen hambre. Pero hubiese quedado como un señor si me pide un bocata de chopet. Pero bueno. Toma. Aquí tienes tu oso. A ver qué locura me pides ahora. ¡Guargo! Vale. Pues voy a por el guargo. Pero me estás acosando un poco, ¿eh? Con la comida. Como os he dicho antes, el mismo logro nos da pistas de dónde puede encontrarse el churrasco. Y este no estaba muy lejos de nosotros. Estaba en la misma zona. Así que venga, regresamos. Bueno, aquí tienes. Y ya solo nos queda el churrasco del pelagüesos. Que tendremos que esperar a matar uno para conseguirlo. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.